hola mi gente linda de youtube hoy les traigo un videito de unos cangrejos de las nieves como que se dice cámara que yo no sé decirlo snow crab y el camarón que vamos a hacer los camarones aparte y los cangrejitos aparte pero realmente es para unirlo todo pero como el caldero son como 6 libras de cangrejo y 67 libras de cangrejo y no me va a caber todo he buscado un caldero grande pero bueno ya conseguí uno grande que ahora me van a seguir y vamos a hacer los camarones en enchilado y enchilados de cangrejo síganme y les enseño todos los ingredientes bueno mi gente para los cangrejos vamos a utilizar media taza de aceite esto yo tengo el ajo ya en que es del pomo y no lo tengo en dientes pero a un aproximado de 6 7 dientecitos de ajo porque es bastante cangrejo aquí como pueden ver yo trituré todos los sazoncitos y está hay una cebollita pequeña son tres tipos de ají se de colores pero en realidad es un ají con entero pero aquí lo como pueden ver yo tenía rojito amarillito y verdecito pero es una cebolla y un ají aquí esto es un dais tomeiro que me quedaba un poquito y le voy a echar esto que me quedaba en una latica y tres hojitas de laurel media cucharadita de sazón tropical para el gusto como un sazón completo pero da color amarillo como ustedes saben que yo lo utilizo sazón completo una cucharada sal pimienta al gusto un sobrecito para dar más color porque es bastante mi gente porque si no con un sobrecito de esto nada más le da pero como son casi siete libras de cangrejo preferí echarle otro sobrecito una media cucharadita de orégano una cucharadita cuando yo digo media cucharadita de orégano es de la chiquitica una cucharadita pequeña de comino media cucharadita de paprika para que le dé un saborcito así picantico pero de todas maneras este no es muy picante porque es humado pero bueno le da un color y un sabor riquísimo puré vamos a estar utilizando más o menos al gusto mi gente de la salsa como la quieren ver ya sale picante de su preferencia y ahí se va probando al gusto al que le guste muy picoso al que le guste a mí me gusta que quede con un toquecito de picante pero no muy picante porque no comemos muy picante entonces ahora vamos a proceder a prender la candela mira mi gente yo no tengo caldero de hierro aplastado ancho lo que tuve que conseguir fue la caldera mía de hacer los ajíaco y entonces aquí es que vamos a estar echando la media taza de aceite a esperar que se caliente un poco el aceite y ahí vamos a ir sufriendo el ají la cebolla el ajo bueno mi gente estábamos esperando mira mi esposo le digo que grabarme porque como el caldero se mueve la niña no me pudo seguir grabando de la risa aquí vamos a proceder a eso freír el ajo la cebolla vamos a hacer el sofrito mi gente ay que cómico el caldero pero son cosas que pasan detrás cámara y quisimos grabarle un poquito de lo que estaba pasando con el caldero entonces que el caldero es como la dueña que le gusta el baile entonces ahora vamos sufriendo sufriendo aquí el ajo la cebolla y el ají después de que se sofría aunque sea un minutico un minutico le echamos todo lo demás mi gente le vamos a ir echando las hojitas de laurel las tres hojitas de laurel vamos a ir echándole el sazón tropical la cucharadita que yo le dije yo lo que todo lo tengo más o menos gusto porque es bastante cangrejo ya ustedes más o menos si van a hacer una porción más pequeña le echan menos ve pero por lo menos ya yo lo tengo al ojo así más o menos siempre y se ve que se echa mucho pero realmente no es mucho porque es bastante cangrejo como les digo esto que no sale esto es orégano más o menos el orégano media cucharadita chiquitica de orégano es un gustico el comino que ustedes saben a mí me encanta cocinar con comino ahí más o menos también yo se lo he hecho a ojo de buen cubero como dicen en cuba pero realmente es una media cucharadita pequeña entonces aquí vamos haciendo el sofritico y como pueden ver ahí se van sufriendo se va sufriendo todo vamos a echar el puré antes nadie olvidado mi gente hay que echarle por lo menos una casa de agua a la después de que esté sofrito todo echarle una taza de agua y vino seco que se me había olvidado el vino seco ahora les muestro el vino seco con lo mismo se puede echar después cuando ya uno no echa los los cangrejos aquí le vamos a estar echando el puré el puré es al gusto pero como es bastante cangrejo que quede el rojito de mi gente entonces revolvemos y más o menos ya como ven ya el sofrito hizo más o menos su función es rápido porque este caldero no es muy grueso y enseguida todo se hace más rápido entonces le echamos el sobrecito de el que le dije yo sazón que siempre utilizo pero le echo del otro para que quede la salsa bien bonita bien entonces mi gente aquí vamos a ir echándole las paticas de cangrejo que es bien fácil porque es nada mal que como estos estos cangrejos vienen como ya medios zancochados ve entonces uno le va echando los cangrejos y que ellos estén bañados en su salsa ve en su salsa se van revolviendo se le echa un poco hasta más de agua otra taza de agua la sal se la pueden ir echando al gusto al gusto y vamos revolviendo vamos revolviendo se le echa otra tacita más de agua y media tacita de vino seco y así mi gente ustedes verán qué rico quedan estos cangrejos en una salsa deliciosa y el picantico también se le puede ir echando ya para que ustedes vean yo voy a ir echando ya la sal mira la salecita le vamos a echar otra otra copa de agua vamos a echarle un poquito de pimienta al gusto pero bueno es al gusto yo más bien saqué la pimienta porque como les dije voy a hacer los camarones y entonces le vamos a echar el vino seco otra otra taza de agua porque veo que es demasiado cangrejo para que la salsa me quede más más cantidad y bueno atrás de cámara voy a echarle ahora mismo para que mi esposo me ayude a revolver la media taza de vino seco y los vamos revolviendo mi gente hasta que ellos hiervan por lo menos dos minutos y se van a dar cuenta que es rico ahora les enseño unos minutos y mi gente que se me había olvidado el dais tomeiro que vieron que eso es algo opcional yo lo que tenía una latita hay que me quedaba un poquitico nada más y aproveché y lo eso y ahora me di cuenta que lo que tengo es una minucia de vino seco entonces le vamos a echar mi gente una cerveza una cerveza para que la salsa quede vaya espectacular una cerveza cualquier cerveza de su preferencia bueno mi gente ya aquí puse como tres cucharadas de aceite que cubra todo el fondo aquí ya voy a ir echando los camarones como le dije que voy a hacer estos camaroncitos para para ligarlos con los sangrejos y vamos a sofreír un poquito los camarones porque estos están así, estos no son los pancozados estos son los fresquitos entonces vamos a ir sofreiendolos hasta que cambien así un poquito de color y le echamos el sofrito bueno mi gente ya como ven aquí ya rápidamente ellos cambiaron así de colorcito vamos a ir echándoles el ajo la cebolla y el ají que le expliqué que esto se lo estoy haciendo un extra porque yo lo voy a ligar todo ves los cangrejos y los camarones pero bueno para hacerle otro otra sofritico a los camarones y a los cangrejos porque como saben que el cangrejo es difícil de estarlo moviendo entonces prefería hacerlo así como aparte entonces le vamos a echar un poquitico ya todo esto va a ser poquitico porque la otra salsa ya lo tiene todo ves poquitico de comino un poquitico de orégano yo sé que los camarones hay muchas formas de hacerlo pero como yo vaya más bien todos los azones que tengo son como estilo cubano le echo más o menos lo que estoy acostumbrada ves todo esto ya es como al gusto media cucharadita pequeña más o menos ustedes le van tomando el gusto así la azar al gusto un poquitico la azar al gusto y las dos cucharadas de puré más o menos y entonces ahí vamos ya sofriéndolo moviendo todo para que se penetren todos los olores que esto enseguida mi gente un olor más rico que sale y entonces los vamos así mezclando y acuérdense que el camarón no se le da mucha candela para ligarlo con aquella salsa de los cangrejos y así es todo porque aquella salsa ya tiene ya lo que es el dar el tomero tiene la paprika tiene hojitas de laurel para que cargar tanto la salsa tiene una cerveza entonces mejor ya esto ya hacerlo así y que queden bien blanditos los camarones sin mucha candela hasta que los vaya a mezclar con los cangrejos entonces aquí mi gente como pueden ver ya mi esposo me los movió ya estamos ahí cocinando a fuego mediano ahora los paso para esta hornilla grande y termino de cocinar mis cangrejos y se le da la cosa del cangrejo es hacerle la buena salsa la buena salsa y ir revolviendo, revolviendo porque es para que se me penetre ese jugo de la salsa adentro de la patica del cangrejo y entonces nos vemos en un ratito para enseñarles como va la cosa bueno mi gente aquí ya los estoy sacando después de tener la salsa más o menos como unos 10 minuticos 10 minuticos los estoy pasando para una bandejita aquí como pueden ver los vamos pasando para una bandejita y entonces le vamos echando por arriba la salsita y le echamos hasta le ponemos los cada bandejita le voy a poner los camarones encima porque como les dije que lo voy a mezclar todo aquí voy a coger y voy a echar la salsita por arriba que me quedó este viaje me quedó un poquito priatica así no sé si es por la hojita de laurel por el orégano todo lo que le eché y entonces le estoy echando la salsita y ahora le voy a echar los camarones por arriba también como yo les dije que yo los ligaba y entonces queda una combinación bien buena bien buena yo se los recomiendo que lo hagan no se van a arrepentir porque es algo bien rico es una lástima que no no me dio tiempo porque hubiera comprado también unos pedacitos de langosta y se las hubiera todo picoteado así por arriba en rueditas y también se ve algo bien rico esa mezcla así de todos los mariscos ahora servimos la otra bandejita y nos vemos en un momentico para que vean con que lo estamos acompañando con arroz blanco plátano maduro y ensalada de pepino con tomate bueno mi gente aquí pueden ver los camarones y los cangrejos ya ready ya servido aquí lo estamos acompañando con ensaladita de tomate y pepino y con planarito maduro y arrocito blanco espero que les guste que les haya gustado esta receta si no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse a mi canal regálenme un like y nos vemos en el próximo video gracias bye bye